Bienvenidos a Moto Suárez, hoy vamos a ver un breve vídeo de cómo cambiar las bombillas delanteras a una CB600F Hornet. He empezado quitándole el tornillo de Allen que va aquí y el tornillo de Allen que va aquí. Ahora voy a quitar esta grapa y esa otra. Una vez que hemos quitado la grapa de cada lado, esto veis que lleva ahí, va encajado aquí abajo simplemente y ya sale este lado. Y el otro lado es exactamente igual. Tenemos que cortarlo un poquito porque aquí, justo aquí, veis, ahí va encajado, lo echamos hacia abajo, con cuidado que no se nos vaya a caer este. Y ya lo tenemos fuera. Vea. Ahora mismo tenemos los dos lados fuera. Entonces, ahora tenemos que quitar este tornillo de aquí y este otro tornillo de aquí. Ahora tenemos que quitar un tornillo de Allen que lleva ahí, veis dónde está, ahí al fondo. Lo quitamos para quitar esta tapa de aquí. Una vez tenemos flojo el de Allen que he acabado de enseñar y los dos de aquí de los lados, tened cuidado porque ya esto está suelto, ¿vale? Bueno, he quitado el tornillo que lleva aquí de Allen. Al quitar la tapa, ¿vale? Llevarais un tornillo de Allen. Yo he quitado la tapa, mira, la dejo aquí para que a la hora de ponerla se quede el tornillo ahí, que no va a ser más cómodo. Entonces, ya tenemos esto suelto. ¿Vale? Ahora lo que he hecho es, esto lleva esta conexión aquí, ¿vale? La conexión de la bombilla y una goma que es para que no entre agua ni nada. Yo simplemente he quitado la goma y he quitado la conexión. Y la dejo aquí. Y ahora viene lo importante que quiero que veáis. Lleva dos clips, ¿vale? El de abajo hay que presionarlo hacia adentro y echarlo hacia afuera. ¿Veis? Ya está suelto. Y el de arriba pues presionarlo hacia adentro y hacia afuera. Ahí, ya tengo esto suelto, ¿vale? Sacamos la bombilla y para ponerla pues igual, ¿vale? Para ponerla muy fácil, como voy a enseñar. Ojo, importante. Tiene una posición, ¿vale? Solamente. En este caso, en este caso, este pico va hacia el lado mío, ¿vale? Hasta donde estoy grabando. Pero eso lo vais a notar vosotros mismos. ¿Veis? Que solo tiene una posición, ¿no? Y ahora para ponerlo, pues... El de abajo presionamos, ¿vale? Presionamos hacia adentro, lo subimos hacia arriba y el de arriba, pues, lo mismo. Presionamos y lo metemos hacia su lado. Ya está. El de abajo es exactamente igual. Ahora volvemos a montar. Y listo. No tiene más historia. Espero que os haya gustado. Es un vídeo bastante sencillo. Pero que sobre todo el clip ese nos puede volver loco, vamos. A mí más de uno me vuelve... Aunque son todos casi iguales, pero siempre te deja la duda. Aquí está muy fácil, ¿eh? De cambiar porque lo estás viendo. Pero hay veces que tienes que meter la mano por debajo del frontal. Y trabajar ciegas. Así que nada, si os ha gustado, compartidlo. Un saludo y nos vemos en la próxima. Un saludo y nos vemos en la próxima.